2 minutos de tiempo que tienes con sorbete, tal cual, si vieron el video donde yo salgo haciendo el reto, ya, igualito ya, si tienen 2 minutos de tiempo, esperemos que gane el mejor, hasta el fondo el tiempo arranca a partir de este, ahora métanle bala bien, 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 nueve segundos, diez segundos, muy bien, muy bien, vamos van parejo, van parejo, dale, dale, dale ya vamos por la segunda, 28 segundos ya no jala, el de blanco ya no jala, ya no jala, bien, bien, 42 segundos 52 segundos, este va a batir mi récord este man cuidado, cuidado un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, tres segundos, este man nadie le gana, oye oye, se piensa ganar todos los récords, todos los retos de Piquirrico cómo está, cómo estuvo, cómo estuvo difícil o no difícil, cuatro cervezas, a ver, acá lo dejó a media ya, lo dejó a la mitad vamos a hacer un mano a mano, tú y yo, muy pronto, no me voy a quedar yo con la Piquirrico nuevamente ganador, mi panda, se hace acreedor del premio, muy bien, belleza mayonesa, templado mi panda, retadores así, más retadores así, tercer reto ganado, ¿no? claro, tercer reto ya está en cero ya está en cero ajá dale, Jordan Jordan, que sí bebo, que no sé qué dale va ganando por aquí ¿cuánto va? 40 segundos 40 segundos Jordan no, Jordan dale, 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 tú puedes una sola, no se ha hecho va, Jordan, dale, bien Jordan, dale, Jordan, que tú decías que tú bebías, que tú ganabas ¿el tiempo? antes de comer 1 minuto con 5 segundos dale, dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¿cuánto va? dale, todavía se queda el tiempo, dale 1 con 22 ya, ya, otra mira la carita dale, está para que haya en barato ay, pero yo no voy a ir se ha acabado ya tenemos ganador nada 1 minuto con 35 1 con 35 1 con 35 vamos, vamos, tú puedes ya, Jordan se rindió ay, 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 ay 1 con 45 1 con 50 1 con 1 1 con 1 lo logré ¿cuánto, cuánto, cuánto? 1 con 50 1 con 50 para aquellos que dijeron no, tramposo ellos no se usan con sorbete aquí está el sorbete legal, legal, legal pero desde la carita Jordan, ¿qué dice Jordan? está que lloran la sorbete no tan bueno no por nada es un reto, va todos los videos que hacemos aquí en Pique Rico pero es son retos se trata de que no sea fácil y que está difícil, ¿verdad? jajaja